Bueno pues nada más que nos indiquen Si ya están listos Mis amigos los cabritos Ya tenemos su exhibición Antes que otra cosa suceda Yo quiero pedirles de verdad de corazón Y simple y sencillamente agradeciéndoles a ellos A Juanito Carreira y a todo su equipo Sí señor de los cabritos En este aniversario Un fuerte aplauso para ellos Por favor que estén de aniversario Gracias por confiar en nosotros En todos los solideros que hoy hemos venido a compartir Nachito Mex por supuesto Sonido Cuba, Rumba Galiente y El Berraco De verdad Vámonos a la música Y lo vamos a hacer de esta manera Para ellos Claro que sí amigos de estos en este segmento musical Y nos vamos con esto que ellos han preparado Para todos y ganan ustedes Amigos de estos en este sitio Y en este lugar Aquí iniciamos la fiesta De los cabritos 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 Y nos vamos con esto que si estás en la sintonía de la gozadera Bailen dicen que hay andonga Porque baila al ritmo de la conga Le gusta vestir a la moda Y le queda bien para todo lo que se ponga Se acerca el bichonki Pide el salsa chonki Y una canción de Kelly Flow Sosky De a la niña guardia si le gusta bailar Con el rapa papá Se acerca el bichonki Pide el salsa chonki Y una canción de Kelly Flow Sosky De a la niña guardia si le gusta bailar Con el rapa papá Hágale, hágale la ronda Que baila al ritmo de la conga Le dice al bichonki que le ponga Esta canción que se llama cañangonga Hágale, hágale la ronda Que baila al ritmo de la conga Le dice al bichonki que le ponga Esta canción que se llama cañangonga Cabritos Casera, yo vendo los frutos cubanos Que son extranjeros nacidos aquí Me voy Llevo, caserita me da pena Llevo, de decirte lo que llevo Llevo, caserita la naranja Llevo, las naranjas son de China Llevo, caserita llevo Pueblo, mando de Toledo Llevo, caserita la yusquita Llevo, la yusca de Puerto Plata Llevo, caserita la guayaba Llevo, la guayaba del Perú Llevo, caserita me da pena Llevo, de decirte lo que llevo Llevo, caserita los mameyes Llevo, mamey de Santo Domingo Llevo, caserita que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Llevo, caserita me da pena En la casera me muero de pena Vendiendo los frutos cubanos Que son y no son mejor Llevo, llevo Llevo, llevo Llevo, llevo Llevo, llevo Llevo, llevo Llevo, caserita me da pena Llevo, de decirte lo que llevo Llevo, caserita la gallina Llevo, la gallina de Guinea Llevo, caserita las ranas Y la ganara son de lima Llevo, caserita me da pena Llevo, honeymoon Llevo, caserita que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Llevo, cacerita la vistuela Llevo, la vistuela americana Llevo, cacerita ya no puedo Llevo, con los mangos de mi cuba Llevo, con los mangos filipinos Llevo, cacerita me da pena Casera me muero de pena Vendiendo los frutos cubanos Que son guinosos Me voy Llevo Cabritos Anda niña Besa pronto Anda niña Besa pronto Ay que bueno es para bailar Ay que bueno es para gozoar Ay que bueno es para bailar Ay que bueno es para gozoar Me gusta el pan Me gusta la leche Me gusta el vino Me gusta un pollo bien lindo Y el majarete con leche Y el majarete con leche Que bueno es Y el majarete con leche Que bueno está Y el majarete con leche Y el majarete con leche Me gusta la leche, me encanta el vino, y un pollo bien lindo, me gusta. Y el majarete con leche, y el majarete con leche, y el majarete con leche. Música Sí señor, el aplauso para los sabritos, hoy aquí en esta ocasión con el gusto, y el cariño de siempre para toda la banda que ya nos acompaña, sí, en esta ocasión, todo lo hizo ya, cinco, ajá. Aplauso para los sabritos, sí señor, en esta noche aquí estamos listos ya, por buen conducto del Vernajo, un saludo a toda la banda que nos acompaña. Música 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 Música